y es Jorge Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos nuevamente. Así como lo comentan, nos encontramos sobre Tabachines, al cruce con Periférico. En este lugar ocurrió un fuerte accidente donde un tráiler perdió los frenos precisamente en este crucero. Hay tres vehículos, incluida una unidad del transporte público que resultaron afectados en estos momentos paramédicos de la Cruz Verde. Se encuentran brindando atenciones en el lugar. En estas imágenes a una persona de la tercera edad, sin embargo, hace unos momentos ya se llevaron a un hospital a dos personas que circulaban a bordo de este Chevy. Vamos a visualizarlo para que tengan idea de la magnitud del choque. Termina bastante, bastante destruido. De hecho, llega hasta este lugar. Luego de estar esperando la luz verde del semáforo, vemos la trayectoria del vehículo. Es aventado luego de que el tráiler que les voy a mostrar en unos breves momentos, al parecer, se quedará sin frenos. También tenemos esta unidad del transporte público de la ruta 30A, que también podemos ver bastantes daños, daños importantes. Paramédicos se encuentran también brindando atención de primeros auxilios a las personas que se encuentran a bordo de esta unidad del transporte público. Y el tren que les coge, el tráiler que les comento, es este que se encuentra adelante. El chofer, el operador del tráiler, se encuentra en la escena. Es aquel hombre que tiene la camisa verde. Y bueno, unidad de emergencia en la zona. Hay bastantes complicaciones al tráfico vehicular, ya que todos tienen que dirigirse por la lateral o tomar este único espacio que quedó tras este incidente que acaba de ocurrir hace unos momentos. Elementos de rescate urbano de bomberos de Zapopan, ya realizando lo debido a la atención a las víctimas de este fuerte choque, el chofer, y también resultaron con algunas lesiones. Paramédicos están entrevistando. Seguramente habrá más trasladados a los hospitales cercanos de la zona del incidente. Ricardo. Bien, Jorge, no sé si tengas la posibilidad de platicar un poquito con el chofer de la unidad de transporte público para que nos comparta su versión de los hechos y cómo vivió él este percance. Por supuesto, déjame acerco con el operador. Amigo, ¿qué pasó? ¿Puedes decirnos qué ocurrió? Se voló el semáforo. Se voló el semáforo. Ajá. Yo quedé en verde y cuando me di cuenta aventó a los dos carros que puedes ver de aquel lado y a tener lo más que pude. Y de hecho me agarró de esta parte y nomás me salan de un poquito. Se te agarró prácticamente por la parte de enfrente. Sí, de este lado donde tú estás parado. ¿Cuántos pasajeros tenías? ¿Cuántos lesionados? Como unos 10 pasajeros. 10 pasajeros. Al menos, pues nomás los lesionados, los más pasajeros se fueron, no tenían nada. ¿Tú te encuentras bien? Sí, me encuentro bien. Qué bueno. Vale, muchas gracias. Bueno, Ricardo, pues esas son las palabras del operador de esta unidad de transporte público de la unidad 30A, como bien explicaba, pues los envistió por la parte de enfrente. Sí.